Grava Tu Aventura se trasladó hasta la capital para presentarles a todos ustedes el evento con gran fervor cultural el Carnaval Alegría por la Vida 2017 aquí podremos conocer la presentación de las garrosas, las bellas candidatas, bandas rítmicas y bellas comparsas así que esto está que empieza, esto es Grava Tu Aventura, ¡acompáñanos! En su decimasexta edición del Carnaval Alegría por la Vida 2017 asisten 58 bandas rítmicas y comparsas de diferentes departamentos del país esta vez con el acompañamiento de presentaciones de bailes de Cuba, El Salvador y Costa Rica ¿Por qué te gusta venir aquí? Bueno, primeramente porque me encanta como los jóvenes de varios departamentos vienen aquí a demostrar su destreza, como baila Eso es lo que más te motiva Sí, y venirlo a apoyar Cada año cientos de jóvenes, mayormente mujeres, forman sus comparsas, bandas rítmicas y grupos folclóricos para llegar a este evento y así promover la identidad cultural de su lugar ¿Cuál considera o cuál es el mensaje que le puedes dar a esas mujeres para que ellas igual participen en diferentes actividades en la sociedad nicaragüense? Pues que sigan sus sueños, que estos certámenes son para romper obstáculos, para quitarse esos miedos porque yo en lo personal eran muchas dificultades las que tenía y gracias a Dios hoy me siento una persona fuerte Eventos como estos sirven como plataforma para mostrar la multiculturalidad de la sociedad nicaragüense en donde el compromiso de los jóvenes son claves para conservar estos valores Bueno, en realidad yo pienso que aquí le dan mucha importancia a la cultura y a las raíces, ¿verdad? Yo creo que eso es básico porque quien tiene raíces sabe hacia dónde camina Quien no tiene raíces no tiene una meta fija, ¿verdad? Y eso es muy importante Nosotros siempre tenemos un cariño muy especial por ustedes que los queremos mucho, que somos hermanos y que nada más representativo que unirnos a través de la danza y la cultura Parte de los logros que destacan en esta edición es la participación de diferentes países donde se demuestra que a través de estos eventos se simplifican las diferencias y fortalecen los valores culturales A pesar de los pesares en el camino, llegamos en 15 horas hasta acá Pero estamos muy contentos y muy complacidos y honrados de disfrutar con ustedes esta alegría del carnaval de Nicaragua ¿Qué les ha parecido la experiencia y qué se llevan ustedes de Nicaragua? Bueno, la experiencia ha sido encantadora, hermosísima y lo mejor que nos llevamos es el cariño de la gente, la hospitalidad nos llevamos este rico clima que sin duda alguna nos ha hecho sudar un poco pero nos ha complacido de ajalán y de verdad que nos hemos sentido como en casa Cada movimiento y cada baile son reflejos del esfuerzo de innumerables horas de prácticas que con mucho fervor en esta ocasión son encuestos en su mayor esplendor Todos ustedes también pueden ser partícipes de estos eventos tomando en cuenta que estamos resaltando y dando a conocer la cultura de cada uno de nuestros lugares de nuestra belleza en nuestro país ¿Cuáles son los requisitos que tienen que hacer realizar estas comparsas para ser parte de las competencias? Bueno, lo primero que tengan el interés, que amen la cultura, que amen sus barrios, su pueblo sus tradiciones, la idiosincrasia nicaragüense y luego que se formen en un grupo que somos diversos, entonces si ustedes aman su cultura, aman su tradición, anímense un baile tan sencillo, decimos nosotros, puede cambiar la diferencia y puede cambiar el conocimiento de cada uno de todos Así es, nada mejor, nada más lindo que amar el lugar de donde vení y por supuesto su cultura De esta manera finalizamos Sigan con nosotros, esto es Trabalto Aventura Gracias 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 Gracias